estamos el día de hoy por acá pues tenemos como ya habían ya habíamos grabado un video donde más antes este muchacho le hizo una llamada a mi papa que quería venir arreglar unos asuntos por acá con él y bueno el día de ayer se dejó venir pero en ese caso miren pues yo les voy a explicar esto en ese caso el día de ayer se dejó venir tampoco porque se dejó venir el día de ayer se quedó con Blanca no, tampoco porque acá se respeta tanto como él y la Blanca se tienen que respetar por qué motivo por qué no se conocen muy bien entonces sí, él fue ver donde se quedó ayer y otra cosa un amor a la carrera no es bueno se trompiezan y se caen y se destruyó todo en cambio así el espacio como le estaba hablando yo a él despacio muy bien llega al sistema donde lleguen donde se van a amarrar como dijo la palabra va a que se encadenaron gracias a Dios y bendiciones para ellos es cierto pero en ese caso todavía les falta pienso yo pues yo simplemente soy un hermano no mal va pero yo pues opino este de que todavía les falta bastante que conocerse para juntarse puede tener formar un hogar pues va más bien decir yo pienso que toda la carrera no se puede pues va entonces se tienen que llevar un buen tiempo para para conocerse muy bien porque apenas el muchacho ayer vino se dejó venir y a conocer aquí a Blanca porque bueno aquí le vamos a preguntar aquí al muchacho ¿cómo se conocieron? pues empezamos por Facebook y por Whatsapp o sea imagínense ajá como es que toda la mayoría solo por el Facebook se está conociendo cuando empezamos el número de Whatsapp pues eliminamos el Facebook bueno yo eliminé no sé a ellos ajá o sea o sea por el Facebook se conocieron ajá y ¿quién fue el primero que mandó solicitud? pues como ya ves que yo soy hombre y a la mujer yo le envío la solicitud y ella me aceptó y empezamos sí pues pucha y empiezo la pieza o sea o sea vos le mandaste la solicitud y ella te aceptó ajá y ya entraron así como comenzar a chatear y todo eso y me imagino que ya ahí le pediste el número de Whatsapp y todo eso ajá pues como vaya me gustó y yo le gusté pero me rayó si no porque de la nana no se le da un número cualquier ajá es cierto ajá de la nana se puede dar pero ya ya tuviste mujer ya no no la verdad no pero ella si ya te dijo ya que si ella si me dijo desde el principio en el que estábamos chateando el feo ajá venías con tu mamá ajá venía joder pucha ya sabes que tiene que tener mamá ajá como usted ya conoce que tenía que venir yo primero para conocer viejo porque si por eso porque estaba un par de años con él ya no te compromiso ajá si es cierto ajá hay cambio solo ya pues me puedo quedar donde quiera va o sea que o sea que hoy un hombre pues no se puede quedar donde quiera va pero así ya que ya ande con una mujer ya cuesta ya cuesta ajá tenía que venir a conocer se llegaba tan lejos bueno de que lugar sos vos dijiste de Chiquimula en la aldea Santa Bárbara de Chiquimula en la aldea Santa Bárbara más adelante en la capital Chiquimula en la aldea Santa Bárbara aproximadamente buscando para donde para Esquipula para Esquipula ya de Chiquimula una vez se agarra uno viniendo para la playera otra vez donde está la pista ¿cuántas horas se hace aquí para allá? ah desde aquí o no desde allá de Chiquimula en la capital me convenía muy ajá el bus va porque venía atrás transporte bastante y ahí pues como dos semanas dos horas y media dos horas y media se vuelve de allá para acá porque había mucho tráfico si pues si no hubiera habido bastante tráfico una hora una hora más o menos o sea que no está muy lejos entonces no aquí allá donde vivís no pues ajá no una hora para acá para acá porque estaba para acá estaba ya huyendo otra vez ajá y como vayaste para acá como vende hallaste la ubicación para acá ah porque ella te dio la dirección para un taxi para un taxi ya donde bajé del bus ajá que venía ya de la capital para acá para un taxi me pasé en el bus viene para acá ¿verdad? si pues ajá ajá para donde agarro le dijiste vos me llamó su hermano y es el que me fue atrás ajá ajá ay 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 Tommy si ese me llamó me dijo que a donde estaba y le dije que ya está o sea que el te fue salar allá si mira pues así fue como llegaste hasta aquí entonces ajá y como no o sea que el vuelo es que venía a Maracaba pero como ella me bajara ya me bajé quiere decir que del otro lado de la capital bajaste ajá y allí pagaste lo que es un taxi ajá para agarrar la camioneta de este lado de la capital ajá ajá para que tengan bien sabido van de donde vienen si es cierto porque si no van a decir este viene en Huehuetenango no y miren pues como le digo hay una historia sin cerro van estamos haciendo este video porque de repente va no sabe uno si de repente lo van a llegar a saber las personas que vino este muchacho acá el día de ayer y van a decir pero los huarcas no grabaron video ajá entonces para que haya esta evidencia lo estamos haciendo para que no haya haber malos entendidos también verdad y si la familia lo mira este video pues bendiciones para ellos ajá si tienes familia va ah si sé que este momento no están viendo pero otro día lo pueden ver es cierto ajá y dan bendiciones para ellos también porque realmente llegar una persona desde allá hasta aquí allá que regalan lo que pasa es que uno bueno va uno por primera vez ajá a un hogar así cuesta 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 ubicarse uno y vos cuando venías en el camino no pensaste decirlo a veces no me voy a perder ya no voy mejor me regreso no yo que venía con la decisión de venir aquí a conocer a ella ajá si es cierto si porque el negro es cierto el negro no es igual ajá si yo quería venir a conocer a ella y a conocer a usted porque si es cierto al deseo de ver con usted ajá si puede va un niño que va a andar a la carrera luego cae bueno si puede si tiene que llevar su proceso poco a poco ajá para que las cosas salgan muy bien después porque imaginate que vamos a poner este ejemplo ponetele va que ayer veniste y ya desde ayer te hubiera dicho un papá ajá ya que se quieren pues vivir de una vez con ella entonces vos después al tiempo vas a decir bueno la mujer no me costó decís vos yo la dejo y me voy a la chingada ajá una y otra a quien sale perjudicado ahí en el usted va con el hermano usted y el topede vaya y quien sale perjudicado ahí la familia y la mi hermana verdad verdad una entonces es decir que solo aprovechar nomas viene el hombre y pum se va va verdad ajá pero en ese caso por eso tienen que llevar un proceso para conocerse bien si porque ya sabes que el hombre cuando debe cuando el hombre busca a su mujer y la mujer esta enamorada del hombre lo primero que quieren hacer es el ñaca ñaca ajá 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 yo pienso que se tiene que llevar un proceso para que se conozcan bien pues no se va si lo verdad es que usted debe estar comunicaciones y estar hablando todos los días si pues ya ahorita ya ya conoces ya aquí ajá respeto y ahorita si ya conoce ahorita ya lo conoce a ella ajá ya usted ya es que como lo que pasa como ustedes no se ponían pero si se ponían videollamadas blanca si y como lo miras ahorita a él en personal así es gracias igual ajá y pues como a él no se ponía esas cosas que dicen no como le digo a él el costumbre no tengo que poner un filtro y mucho menos subir videos en tiktok o en facebook ajá ya que se han puesto ya que se han puesto la cuenta de whatsapp es que lo uso porque lo voy a mentir porque por ahí es la economía con él eso te iba a decir yo que si no subís cuenta no tenes cuenta de facebook entonces como te conocieron te iba a decir yo es que él me paso su número y entonces en ese momento borró el facebook ajá o sea que solo por conocer nomás lo hiciste ajá desde cuando ya hallaste lo que querías borraste el facebook cuando me llamé yo el número y empezamos a echar por whatsapp dije yo que para que voy a tener facebook si hablo por whatsapp ya ahí es lo que quería dijiste vos ya estuvo ya te voy a borrar el facebook oye ya cayó el premio si pues si pues